Amigos, un día más en el mundo cuántico, déjenme contarles qué es lo que está pasando aquí en el búnker en la oficina de José Manuel Cuántico, el equipo cada vez aumenta recuerden que ya pasamos los 4 millones en el proyecto Miami Beach en realidad ya iniciando mayo hemos pasado los 5.5 millones, faltan solamente 2.5 millones ¿Sabes qué es lo que pasa en esta oficina y en esta pizarra? pues analizamos muchos negocios, muchos números y muchas oportunidades que posiblemente tú te estés perdiendo déjame contarte un poquito, mira, justo el de acá es el negocio cripto del edificio del Crypto Café y el edificio cripto que se inauguró el 30 de abril en el cual posiblemente tú te hayas perdido y vas a encontrar ese material en mis redes sociales de TikTok y YouTube ahí lo puedes ver, acá está el análisis numérico, justo vamos a tener una reunión el día de mañana con el equipo ahí compramos acciones tipo B y estamos participando en ese negocio, o sea, ya te lo perdiste 2. Aquí también estamos con el proyecto de la moringa en Piura aquí estamos estableciendo las ganancias, el grupo y todo lo demás algo que también posiblemente te estés perdiendo pero que está vigente recuerda que en octubre viajamos a Piura para ver el proyecto de la moringa de la siembra, esta planta y la comercialización de la mano del Dr. Juan Yaipen y aquí estoy con mi equipo, aquí tenemos un nuevo integrante Legordini se juntó a la fila de los Quantiminatis ahora él es el experto manejador del sistema Quanticash y Quanticash déjame contarte que es el sistema de alta gama que permite financiamientos desde mil soles hasta cien mil soles por día y hasta un millón de soles por banco Scotiabank o BBVA una locura total, eso solamente lo tiene José Manuel Cuántico recuerda que yo soy el único en Lima y en el Perú y en el mundo que sabe y enseña y domina alta gama en financiamiento no vas a encontrar a otro que pueda llegar a ese nivel los niños emprendedores, los pulpines emprendedores utilizan sistemas como Agora, Prex, LatinPay, Zipago, Ligo, Tunky y todos esos sistemas que en realidad son limitados e inestables yo ya no utilizo ni enseño esos sistemas de baja gama de financiamiento porque son para niños emprendedores así que si tú quieres aprender del mejor ya sabes lo que tienes que hacer yo solamente utilizo tres sistemas Quanticash, Mr. Cash y Saldo Cash que son los tres sistemas que permiten controlar o tener financiamiento de los cinco bancos principales Interbank, BCP, Scotiabank y BBVA al 0% y Bambi al 0,5% ahora déjame enseñarte que cosas más pasan aquí podríamos estar conversando todo el día pero este video no puede ser tan largo mira, aquí tengo los contratos que han llegado de la oficina del Dr. Carlos Márquez ¿y quién es el Dr. Carlos Márquez? pues es el encargado de los contratos de mutuo del proyecto Miami Beach un proyecto que está recaudando un fondo colectivo de 8 millones de soles de los cuales faltan solo 2.5 millones y que ahora existe un altísimo riesgo de perder pero de perder la oportunidad de que tú puedas ser parte mira, a mí me han llegado ya los contratos para entregar a varios inversionistas que ya terminaron de legalizar sus firmas y la del propietario ya aquí están las legalizaciones y justamente tenemos aquí una víctima diré un afortunado que ha aprovechado venir a las instalaciones de José Manuel Cuántico ahí está Yeli también es parte del equipo y aquí, aquí, aquí discretamente está la licenciada Sofía ya sabes que ella es la que te va a atender y mandar toda la información del proyecto Miami Beach así que ya sabes, si tú quieres más información dale clic a los enlaces de abajo y la licenciada Sofía te va a mandar toda la documentación las cuatro partidas registradas la hipoteca por 12 millones las cuentas del propietario el DNI del propietario el modelo de contrato de mutuo que se está utilizando y también la resolución directorial de la Marina que nos autoriza el uso de 200 millas o de 20 millas me parece ahí está el documento para que lo puedas chequear para realizar solamente actividades náuticas deportivas no va a haber pesca artesanal donde va a ser Miami Beach solamente yates, motos acuáticas y toda actividad recreativa es una zona exclusiva una zona beat y miren, acaba de llegar a recoger su contrato uno de los inversionistas más fuertes de Miami Beach que por su seguridad no vamos a revelar el monto pero son varios ceros que tiene por ahí vamos a conocerlo un poco y antes que se escape, diré antes que se vaya vamos a escuchar su apreciación y también acaba de hacer su upgrade y se acaba de convertir en un miembro cuantininati un proyecto espectacular que te da muchos beneficios por 12 meses ahora él va a poder participar del sauna va a poder viajar con nosotros a la selva va a participar del proyecto Moringa y de todas las oportunidades que tenemos aparte de asistir a clases todos los meses más de 40 horas de clase en presencial transmisión en vivo por Zoom y también grabaciones que se ven en diferido o sea, más de 500 horas de educación la única excusa ahora eres tú mismo vamos a conocer un poco por qué ha tomado la decisión de ser un miembro cuantininati y cómo es que ha visto el proyecto Miami Beach acaba de venir a recoger su contrato que fue coordinado por la licenciada Sofía la licenciada Sofía te va a dar todo el acompañamiento si tú quieres invertir con tarjetas de crédito Interbank, BCP, Scotiabank y BBVA a cero coemisión y a cero intereses por 12 meses que dura el proyecto prácticamente sin riesgo puedes meterle 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 soles sin ningún problema y encima te ganas una clase valorizada en 800 soles te voy a dar dos clases o sea, te voy a regalar 1.600 soles una brutalidad así que ya sabes, coordina con la licenciada Sofía para que te dé toda la información y te haga todo el acompañamiento para que tú también tengas tu contrato legalizado recuerda que el proyecto Miami Beach es a nivel nacional en todo el Perú no importa dónde te encuentres tú vas a poder ser parte de este gran proyecto bueno, conozcamos más a esta nueva víctima diré a este nuevo afortunado mi estimado ¿cómo te llamas? hola, soy Cristian Cristian Ormeño el dueño de la cadena Ormeño de buses no, bueno, no es él pero sí eres Ormeño, ¿sí o no? sí ya, mira mi estimado se acaba de convertir en Cuantiminati y ahí tiene su contrato por una jugosa cantidad de dinero que por su seguridad no vamos a revelar pero cuéntanos un poquito ¿qué te ha llamado la atención para ser miembro Cuantiminati y adquirir tu libro dominando el sistema? ¿y por qué estás participando en el proyecto Miami Beach? ¿qué has visto en Miami Beach? ¿y qué has visto en el proyecto Cuantiminati? bueno, yo sigo desde hace varios años en este caso pues a José Manuel y conozco la trayectoria del sector Verona he ido inclusive para unas asesorías y confío plenamente en este proyecto y sé que él conoce bastante del mundo y sé que este proyecto va a tener el plus que creo que se necesita para nuestro país algo de A1 nivel A1 ah, excelente quiere decir que está fan pero está fantástico así que ya tú sabes qué hacer dale clic a los enlaces de abajo para que tú también puedas vivir toda esta experiencia así que te espero aquí en mi oficina contáctate con la licenciada Sofía o con Ángela o con Rodrigo para que puedas aprovechar las diferentes promociones que tenemos ahora en el mes de mayo hemos sacado la promoción escucha a tu madre ya sabes escucha a tu madre que dice a tu mamá cuando eras niño estudia estudia y esta vez te vamos a dar vamos a hacerle caso a mami y vamos a estudiar todo temas educativos lo ves con Ángela y con Rodrigo pero recuerda un conocimiento sin aplicación no sirve de nada así que ponte las pilas mi crack no sirve de nada